en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Como latino que tú eres o de origen latino que naciste aquí o latino que vino de su país es bueno que tú sepas dónde está bien parado tu grupo. Ajá. Los grupos latinos acá. Los mexicanos son los papaupas. Sí. 37.2 millones. Los oricuas que se han ido extinguiendo un poquito más de la comunidad de lo que tiene que ver con Nueva York. Sí, sí. Son 5.8. Hay mucho en Orlando. Se están yendo para la Florida. Salvadoreño 2.5. Dominicano 2.5. Me encontré poco el dominicano. Recuerda que es en Estados Unidos. Ah. No en Nueva York. Yo pensé en Nueva York. Yo dije wow. No, no. En Estados Unidos. Ok. Porque aquí la mayoría del área triestatal son dominicanos. Correcto. 2.5. Acuérdate que ahí no se contabilizan los que son indocumentados. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los guatemaltecos 1.8, colombianos 1.4, hondureños 1.1. El grupo que más está creciendo aquí. Ajá. De acuerdo al censo de población y familia del 2010. Ajá. ¿Te acuerdas del censo del 2010? Sí, sí, 2010, claro, fue el censo. ¿Cuál tú crees? ¿Cuál será? ¿De qué país? Ay, papacito. Ahora mismo no lo están viendo con buenos ojos. Ajá. Hay gente que no lo quieren ni tener al lado de su casa. ¿Cómo? ¿Y con qué letra comienza? Hasta sus propios hermanos lo rechazan. ¿Con qué letra comienza el país? ¿Y dónde son ellos? Con B. Con B. ¿B de burro? Con B. O B. O B. O B. O B. O B. O B. Venezuela. ¡Lay! ¿Tú sabes cuánto ha aumentado? Ajá. 169% el crecimiento. ¡Wow! Están llegando. En el 2000, Diego Velasquez eran 640 mil. No, 240 mil. Ajá. En el 2021, que fue el último censo, 640 mil. ¡Wow! Y eso, que no se han contabilizado todos esos últimos que han entrado. Los que han llegado. Y los que vienen en camino por la frontera. Oye, el Dariel. Oye, vienen y todos vienen para Nueva York. ¡Eh! Vámonos para allá, chamo. Nueva York es el puerto de desembarque. Ya. Vamos a ver qué dice el chamo. Que venezolano, supongo. Ah, mira el chamo. ¡Chamo! Sí, buenas tardes, Coco. Buenas tardes, chamo. ¡Hola! Mira, espero tratar de ser un poco sutil con lo que voy a decir. Y espero no molestar a nadie. Sí. Pero yo creo que, apartando a los dominicanos, que fueron los primeros que definitivamente llegaron a esta tierra. Claro. Yo siento que los dominicanos, y a pesar de que el tiempo que tengo aquí viviendo en este país. Sí. Me he desenvuelto en esta área del norte y es solamente en presenso mucho dominicano. Creo que yo hablo muy bien el inglés. Ok. Realmente, donde me he topado, dominicanos hablan a mi tipo de idioma. Perfectamente el inglés. Mucho más nació aquí, a lo que yo tengo entendido, según la historia, los dominicanos tienen más de 80 años migrando hacia este país. O sea, son generaciones para generaciones. Y yo cuando los oigo hablando... No, no tantos años, no. Coño. 80, 80 demasiado. No, no tantos años. Dominicantes migrando aquí desde la época del 60. Exacto. Ya por ahí más o menos. No, no. No, quiero más o menos citar un ejemplo tácito por lo que he visto en el internet. Y repito, cada vez que los veo hablando en la calle, expresándose en inglés, a mi criterio, hablan muy bien. Lo hacen bien. Pero... Pero cuando hablan español... Pero, pero cuando hablan español, no quiero ofender a nadie... No, pero tú supiste que lo que es, maní. Móntame lechuga. Bueno, me parece que todos son del ciudadano. Me parece que todos son del ciudadano. Bueno, de hecho, de hecho, de hecho... Chamo. La comunidad dominicana está compuesta por... Por todas las provincias. Pero, naturalmente, el Sibaeño... Predomina aquí. Predomina en la ciudad de Nueva York. Sí, señor. Ahí tú tienes Santiago Rodríguez, Ánico... Tiene La Vega, tú tienes Acotuí... Bonao. Tú tienes San Francisco de Macorí... Los arroces, el verde... Ojalá Diosa no esté oyendo hoy este programa porque yo a ella la amo en esta vía y en la otra, pero yo la oigo cuando habla español y te lo juro que gramaticalmente hablando se me rompe el corazón. Bueno, tiene que tomar en consideración que Diosa, oye, es un producto nació aquí en la ciudad de... Sí, sí. En Estados Unidos. Y yo creo que Diosa, con todo y todo, ha tenido una superación de 300% en cuanto al idioma se refiere. Demasiado bien lo habla Diosa. Oye, yo me asombro. Para haber sido nacida y criada aquí. Anacaona. No, Anaconda. Anaconda, buenas tardes. ¿Qué es lo que es, Coquito, la cocada? Es lo que se mueve, hermanito. Oye, qué payaso este chamo. No, hombre, no, déjalo así, tranquilo. No pierda el tiempo en eso, hermano. Vamos con el tema. Sí, sí, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, ya. El picante, Coquito, déjame hablar. Sí, pero vamos a dejar los insultos y la vaina. Yo me un chamo por ahí, los voy a picar, Coquito. Anaconda, aquí hay un lío ahora. Ajá, ¿qué pasó ahora? Ay, Dios mío. Luis habló. ¿Habló Luis? ¿Y qué dijo Luis? En la ONU. Ajá. Luis acaba de hablar en la ONU. Ajá, ¿y qué dijo Luis en la ONU? ¿Qué no dijo el presidente dominicano en la ONU? Ay, no. La frontera lleva cinco días cerrada. Y hay un pulso. O paran el canal. Ajá. Si lo paran, abro la frontera. Y si no lo paran, sigo con la frontera cerrada. Ey. ¿Qué pasaría si Luis ordena que abran la frontera aún los haitianos construyendo el canal? ¿Quién pierde? Buena pregunta. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, una de las comparecencias más esperadas ante la 78 Nacional Asamblea de las Naciones Unidas que reúne a mandatarios y líderes de más de 140 países y donde el presidente Biden agotó su turno ayer. Era la del presidente dominicano Luis Avila. Ya. ¿Y por qué digo que era la más esperada? Bueno, porque República Dominicana y Haití tienen un conflicto limítrofe, sin precedentes y donde la frontera en este momento va por su quinto día de cierre total. Ya. Cierre aéreo, cierre marítimo y cierre terrestre. Y el presidente Abinadel se vio obligado a meter esa presión a Haití con el propósito de convencerlo de que dejen sin efecto la construcción del canal de riego que absorbería el río Masacre. Y ya la construcción está en un 80%. Oye eso. Los haitianos no han hecho caso. La construcción continúa viento en popa. Inclusive las bandas, las pandillas, están aprobando eso. El pueblo haitiano lo está aprobando. Y Luis en las Naciones Unidas dijo hoy que la situación de Haití es insoportable y que el tiempo límite se agota. ¡Ay! Saludo la petición que hizo el presidente Biden ayer ante la Asamblea General de crear una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional haitiana para acabar con las pandillas. Dice Luis que República Dominicana no puede ni tiene los recursos para asumir la responsabilidad de un país con los problemas que tiene su propio país. Míralo ahí. Míralo ahí. Los agricultores de la región fronteriza de República Dominicana entiéndase la zona de Dajabón, Montecriti, Elías Piña que son productores agrícolas y de ganado están teniendo pérdidas irreparables debido a que los frutos no están llegando al mercado binacional. Cientos de miles se están perdiendo. Para que tú tengas una idea ya son mil millones de dólares anuales en el mercado binacional. ¡Guau! ¿Qué va a pasar aquí? Hay una pérdida. Los haitianos a medida que no tienen nada que tienen hambre tienen miseria tienen vaina tienen analfabetismo tienen la pandilla ahora que no están comiendo de ahí muchos entienden que los haitianos van a tener todavía mucho más rencor con los dominicanos se van a poner más verigosos y más peligrosos. Y el que tiene hambre no piensa. Ahora yo digo si Luis Abinader que cerró la frontera y la tiene militarizada cede y abre la frontera sin que se cumpla el mandato que él dio de que paren la construcción abre la frontera y la construcción continúa ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Dame cuatro minutos se lo digo. Buena pregunta. ¿Y qué opinará el pueblo allá afuera? A través del 1-800-963-0973 debe Abinader ceder a la presión nacional e internacional meterse rabito en el fuyín y abrir la frontera a pesar de que lo que él quiere no se da que pare en la construcción del canal. No, no lo puede abrir si lo abre la maco. Ajá. En el caso hipotético de que los haitianos no se rehúsen lo que tienen que hacer es abrirle otro canal en contra por arriba entonces el agua se desvigue para el RD y no le llegue a ellos hasta que se pongan un acuerdo. Luis Abinader acaba de hablar ante la 78 Asamblea Nacional de Naciones Unidas y dijo que el tiempo se agotó sobre la intervención internacional en Haití. Dice que ya es muy tarde ya las pandillas tienen el control total del país para que tú tengas una idea en menos de una semana las pandillas asesinas que inclusive se está hablando de que ya han penetrado el territorio dominicano no encabezada por el líder Babacú ¿Quién? Babacú Ajá han matado a 107 personas ¿Ya por la frontera? En menos de una semana ¿Y ya están por la frontera metidos ahí? Dicen que están adentro ya Ay Dios mío qué peligro Luis debe echar para atrás y abrirla a pesar de que los haitianos siguen construyendo la el canal el desvío del canal Vamos con Cuba Buenas tardes Pues Coco la solución yo la tengo coge datos Coco coge datos Dale, dale viene datos Oye ahí en Cuba una vez pusieron una procesadora de agua a los americanos porque Cuba le cortó el agua ¿Por qué los mismos americanos no le donan una procesadora de agua a Haití y el agua salada la convierten en agua dulce? Y es una buena propuesta lo que pasa es que nadie se quiere encargar de Haití lo que pasa es que los organismos internacionales y las grandes potencias como Estados Unidos Francia Canadá y las propias Naciones Unidas las propias Naciones Unidas no son amigas de República Dominicana quieren que sea la República Dominicana que asuma el papel de respaldo en todos los sentidos Haití Hilda buenas tardes si yo estoy de acuerdo con Coco que no la tiene que abrir no la puede abrir porque se pierde el respeto y allá hay otra o sea el respeto que no la abra que no la abra o sea que se ponga a ver la mujer cuando no se lo quiere dar marido que no la abre la pierna no se puede poner cuatro pero no abrí la pierna que no la abra correcto exactamente vamos con Juan buenas tardes Juan buenas ¿qué va a pasar? oye yo lo que digo es que no la abra que cuando yo me estoy muriendo de hambre yo voy a querer negociar o se van a poner o se van a poner más rabioso no que se pongan rabioso nosotros explotamos si pero entonces ¿qué va a pasar con todos estos agricultores avicultores y productores de productos que viven de ese negocio de ese comercio del comercio bilateral exacto ¿qué va a pasar con ellos? ¿quién le va a responder a ellos? Rafael Coco buenas tardes bueno Tony un placer verte en persona y escucharte a la misma vez Coco yo no te voy a decir y lo puede anotar hoy si Luis abre la frontera en estos momentos perdió las elecciones ay oye claro que sí la perdó repíteme eso Rafa repíteme eso oye si Luis abre la frontera perdió las elecciones porque no solamente los haitianos le van a perder respeto sino el mismo pueblo dominicano va a tener los cojones coño de cerrar la frontera hasta que no hay problema dame a ver a qué dice Samuel buenas tardes Samuel ay Dios Dios mío buenas tardes Coco oye dos cosas el haitiano no agradece mira lo que le hicieron a Lionel Fernández con la universidad que le hizo Lionel Fernández Lionel por poco lo matan entonces la otra Tony a esos productores que están a la frontera hay que desplazarlos en el país entero para que sus productos no se les dañen y los haitianos se jodan lamentablemente otra plaza bueno un comercio que deja mil millones de dólares el comercio bilateral wow entre Haití y República Dominicana Desafortunadamente Haití no produce absolutamente nada la alimentación llega a través de República Dominicana y todo eso está paralizado por aire mar y tierra pero debe Luis Abinader bajar el pulso abrir la frontera y permitir que los haitianos continúen construyendo el canal que ya está hecho en un 80% dime si fuera por mí esa frontera quedara cerrada pero para siempre República Dominicana no necesita de los haitianos al contrario ellos son los que nos necesitan a nosotros siempre se ha dicho y tú lo sabes como comunicador que las haitianas paren todas allá y no se les cobra un chele vamos a ver ahora nosotros nos vamos a ahorrar muchísimo dinero ahora llévate de mí y hay un dato adicional fíjate debido a este conflicto que es un conflicto bastante serio los haitianos que están residiendo en la zona fronteriza ajá están saliendo en manada para Haití temeroso de que se arme un conflicto armado y lo agarre de este lado y lo agarre del lado de República Dominicana y se han masacrado vamos con Germán y pues si sale si arma un lío sale a buscarlo o lo pican ahí mismo de una vez ahora ellos son dietro con el machete ey cuidado Germán Germán buenas tardes gracias por tomar mi llamada dele una información que solamente yo la sé los haitianos se están yendo así en manada en cantidad de higiene ¿sabes por qué? tiene que arreglar el teléfono que no se escucha bien pégate al teléfono ok que los haitianos se están yendo en manada para su país ¿sabes por qué? porque la banda la gente se ha incontrolado de que hay en Haití las pandillas le dijeron a los haitianos a los que están en Dominicana que si no se regresan al país le van a matar a toda la familia eso lo dijo el alcalde de Buena Méndez Zajabón 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 vamos con Pichardo buenas tardes Pichardo si si saludos como están todos felicidades por ser el gran programa Coco Cabera gracias hermano gracias óyeme Coco Cabera el presidente Abinader que no dé ni un paso atrás ni para coger impulso no ni para coger impulso que mantenga la frontera cerrada óyeme si abrió lo ven como un pendejo y un flojo ya leoné león león vámonos con Radame que león se durmió cogeron león ay Coquito ¿cómo están ustedes mis hijos? buenas tardes Radame el asunto fíjate una cuestión ese canal se va a hacer de una manera o de otra porque ya en el 2021 Danilo y el presidente que mataron firmaron un acuerdo para construir ese canal avalado por la UNO y toda esa gente y incluso la UNO no la UNO se le zafó en un discurso y dijo eso hay que hacerlo ya porque hay un contrato firmado y eso cuando está firmado o sea que ese acuerdo está hecho ya se va a hacer el canal ese y va a pasar lo que va a pasar y va a seguir haciendo la vaina porque hay una mina de oro que es de los Clinton y de los Bush y hace falta agua ajá ok vamos a ver si león despertó león mi idea es por qué no lo hacen de la forma viéndolo en aspecto empresarial o sea por qué no avidaneiro bueno ustedes que son o sea tienen un grupo de celoteros ustedes no se unen para que hacen un fondo y empiezan como a comprar y no hacen aspecto como lo tienen perdón en Haití y empiezan a construir y así le dan trabajo a Haití o no yo están contentos ustedes como empresarios ganan y se y se y se y se ¿cómo es? se resuelve el problema de los Haitianos que vienen a buscar trabajo que vienen trabajando en su propio país ya buena idea vamos a llevársela a Luis a Luis ahí está Adriana Adriana buenas tardes ay Coquito a mí me encanta ir a los dominicanos que los dominicanos los vecinos vienen aquí que se les paga todo y los dominicanos que están aquí en Estados Unidos porque no se quedan allá aquí se les paga todo también ¿tú quieres que se queden allá? por eso y si todos tienen su su país rico tanto que los mexicanos que son egoístas los que se queden allá aquí no van a ser aquí en Nueva York ¿tú has tenido un dominicano como amarillo? no mi amor ni lo quisiera tener y como el que habló ahí el que maldante que habló ahí que las Haitianas llegan a parir allá y que se les paga todo que me da cabrón una dominicana aquí que ha pagado el parto aquí ella tiene como un odio contra la dominicana ¿no? ¿desde qué país tú eres Adriana? yo soy yo soy salvadoreña pero los dominicanos se abren la boca tan grande que todos lo pueden que todos lo tienen y porque no se quedan allá entonces una dominicana le quitó un macho a ella parece bueno Núñez finalmente Núñez Núñez Buenas noches Tony Buenas Coco yo creo que pienso que yo debería abrir esa frontera porque nos vamos a ver débil ajá más débil que lo que hemos sido ya ¿entiendes? ya y déjame decirte algo Haitiano es mal agradecido porque mira Barbecue este azaroso ¿a dónde nació? allá en Santo Domingo cuando era a ver una pastelera de esa y mira ahora quiere matarnos es un líder el líder de las peores bandillas de Haití el Barbecue Barbecue eso es terrible dice que ya Barbecue tiene infiltrado allá bandas asesinas dentro del territorio dominicano que están atracando en el mar y están atracando fuera que se prepara el ejército para que lo barra ahí Buenas tardes Palo con Coco Oye gracias por escuchar el Palo con Coco si te gustó este episodio compártelo en redes sociales si te quedaste con las ganas de más sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras pero no somos responsables si te vuelves adicto al show suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York El Palo con Coco es un podcast de Euphoria en la siguiente temporada de En Boca Cerrada y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi déjame llevarlo a un hospital por favor creo que es lo mejor que puedo hacer en las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir no hubiera soportado el siguiente invierno en España lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade por Raquenel Mari Boquitas Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible